Yo mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto ¡Loto! ¡Cambia la vida! Buenos días jugadores, bienvenidos a nuestro primer sorteo de hoy miércoles 11 de septiembre del 2024 Como siempre un placer acompañarles en un sorteo más En este momento el reloj está marcando las 11 en punto de la mañana Y te saluda Ana Gámez en compañía de Tatiana Varela Buenos días Tatiana Buenos días Ana, qué placer saludarte en esta agradable mañana de miércoles Y hoy como cada miércoles tenemos noche millonaria de Loto Superpremio Y hablando de Loto Superpremio En nuestra noche millonaria anterior tuvimos ganador con 4 millones de lempiras con su jugada sencilla Él ganó con nuestra promoción junto a Pepsi Pero aún no sabemos si es ganador o ganadora Porque no sabemos dónde está nuestro millonario Ana Así es que si vos mandaste el código que aparece en la taparrosca de tu refresco Podría ser vos el próximo millonario del país Así que te invito a que revises tu boleto electrónico Después de esta información iniciamos la diversión pegando y ganando junto a Pegatres Espero jugador que tengas tu jugada en mano porque vamos a conocer estos tres números afortunados Muchísima suerte porque este primer número es Atentos 69 Segundo número 54 Tercer y último número 62 Los números ganadores para Pegatres son 69, 54, 62 Muchas felicidades a todos los que pegaron y ganaron junto a Pegatres Ahora es momento de ganar a Locatracho junto a premiados Acompáñame a conocer esos dos números afortunados Muchísima suerte porque en la primera posición el primer dígito es El 5 Segundo dígito 8 El primer número afortunado es el 58 Con su catrachada Socada En la segunda posición el primer dígito es El 7 Segundo dígito 8 El segundo número afortunado es el 78 Con su catrachada Butuco Los números ganadores para premiados son Posición 1 58 Posición 2 78 Ahora es momento de que pasemos a ganar mucho más junto a Jugatres Acompáñame a conocer esos tres dígitos que forman ese número ganador Muchísima suerte querido jugador porque este primer dígito es el 7 Segundo dígito 5 Tercer y decisivo dígito 5 El número afortunado para Jugatres esta mañana de miércoles es el 755 Ahora sí, llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad Y Tatiana ya está lista para darte la suerte Así es Ana querido jugador, atentos porque vamos a conocer ese número Favorecido para diaria en esta agradable mañana Pero antes agradecemos la presencia de nuestro notario Que le da transparencia a nuestro primer sorteo en este día Vamos a incorporar nuestras esferas dentro del juego Para conocer el número seleccionado en diaria Querido jugador, como te mencionábamos al inicio Hoy es noche millonaria de Loto Superpremio Y vos podés formar parte de nuestros millonarios en Honduras Al ganarte un millón de lempiras con tu jugada doble Puedes asistir a los más de 3500 puntos de venta Loto a nivel nacional O ingresar a loto.hm Suerte porque conoceremos el primer tígito que forma el número ganador para diaria en esta mañana Y este es el cero Conoceremos el segundo tígito seleccionado Y este es dos Número favorecido cero dos con su símbolo de sueños Mujer Espero que formes parte de nuestros ganadores en diaria Porque vamos a conocer la esfera multiplicadora para esta mañana Junto a MultiX y saber por cuánto se multiplica tu premio en diaria Y la esfera seleccionada es Suerte Jugada gratis Felicidades Tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto que invertiste en diaria Pero si sos jugador para más uno Suerte Porque conoceremos el número ganador para nuestro primer sorteo de hoy miércoles Y este es El cuatro Con gusto te repito el número favorecido para diaria cero dos con su símbolo de sueños Mujer Para MultiX jugada gratis Para más uno, cero dos Más cuatro Muchas felicidades Esperamos haberte dado muchísima suerte para nuestro primer sorteo de hoy miércoles, Ana Así es, Tatiana, querido jugador Te recordamos que tenés una cita con nosotros en nuestro sorteo de las tres en punto de la tarde Loto Te cambia la vida Nos vemos en el próximo sorteo Loto